Bueno, vamos a ver como a Borderlands. De a Juanpe. Eso, que vamos a pasarnos ya el juego y a ver si lo pasamos rápido y bien. Vale, la idea es que tenemos que llegar hasta el final en esta sesión de grabar de cosas, de viajar tú anda, que siempre te pones a viajar tú, intento viajar yo y al final no viajamos ninguno por las ansias de viajar. Vamos a hacer ya las misiones de la historia, con un poco de suerte tendremos nivel suficiente, si no, pues moriremos y reviviremos mucho y volveremos a morir y le daremos más dinero a Hyperion. Y intentaremos llegar ya al final del juego hoy y dejarlo hecho, pero todavía quedan los DLCs, o sea que todavía hay Borderlands, o sea que eso. Y una cosa, ¿con qué nivel era el 31, el 32 o el 33, no? Con el que nos... Yo me lo pasé con el 31, el jefe, la primera vez. O sea que no vamos muy mal de nivel. No vamos muy mal. Bueno, yo estoy a puntico de subir, tú ya has subido al 28, deberíamos un par de niveles o tres. Se suben rápido. Joder, mira lo que... Manía de... Hala, conduce, yo ya me quedo aquí. Es la gorda, la culpa es de ella. Lo macho en el nuevo DLC, creo que iban a meter vehículos, pero no. El... Ya salió el segundo DLC, cuando estamos... Estamos veinti... Algo... Del mes anterior a diciembre. Septiembre, ya no. No casi. Pero probablemente, eh, que con la tontería a lo mejor salga en diciembre el vídeo este de la gilipolleather. Tengo que subir más a menudo. Tienes que subir partidas del LOL. Tengo grabadas dos, pero renderizadas nada más que una. La otra es que luego la haré. Luego sí eso. Mañana me pongo sin falta. Los comentarios... Bueno, yo firmaré los comentarios diciendo que había gente despertado mientras jugábamos. Neckar, bueno, eso está claro. Que... Ahora que... Aquí ya venimos. ¿A dónde hay que ir? Pero aquí es donde está lo del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo... Pero solamente van... Creo que ya lo dije. Solamente es en la segunda vuelta. Sí, en la segunda vuelta. O lo miré. A no ser que la única fuente de información que he buscado y no he corroborado por ningún otro puñetero lado, lo diga mal, pues teóricamente es solamente en la segunda vuelta. A lo mejor no lo es, pero... La guía, esta física que nos pillamos Tim y yo en inglés y friki, las armas también en cambias. O sea, te dice, este jefe te da este arma y es mentira. Pues eso, siempre es bueno. Porque tengo puntos para gastarme, coño. Puntos de cabornazo gratis. ¡Guau! Si no me equivoco es por aquí. O no podíamos pasar por aquí. Sí, sí, sí. Yo es que lo veo un poco regular en el asiento de atrás. Tal vez si me cambio... ¿Cómo se cambiaba? Así. Perfecto. Ahora lo veo todo desde un nuevo ángulo. Lo único que necesitas es un nuevo ángulo en la vida, Juan Pedro. Es que este coche se conduce fatal. No, 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 no. ¿Qué coño ha pasado, macho? Porque yo me he quedado mirando recto y de repente he hecho así... La cámara se ha dado la vuelta a 360 grados y yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona la gravedad? No lo entiendo. Es mi método de conducción. ¿Dónde estamos? Nunca había pasado aquí. ¿Qué tal si nos bajamos y primero me pongo un asiento donde pueda haber algo? Y segundo, ¿qué cojones haces aquí? Que nunca había estado aquí. Oye, qué bien aparcas. Te has tirado del puente y ya está. Ya, pero ¿cómo se sale? ¿Qué es la cuestión? Yo qué sé, tú sabes. Vale, ya sé por dónde se sale. Tú nos has metido aquí, tú nos sacas. Oye, ¿pero no deberíamos llevarnos el coche por ahí? ¿O por ahí no va a caber el coche? Sí, creo que sí cabe. Ah, llevarnos el coche. Que me vuelva a caer es otra cosa distinta. Coño, me aparcan en el risco. No, sí, ya. A ver si esta vez puedo entrar en un sitio como las... Eh, míralo, soy importante, soy el segundo player. A ver, vamos a ver. Ah, no sé dispararles. Con paciencia. Tú estás seguro de que... Yo creo que esto es un paso de cabras. Pues por aquí no se puede subir, ¿no? Tira más para allá. Sí, por donde nos hemos caído. Si no queda otra. No, mira, si de aquí ya no hay ni cuesta casi. Es por aquí. Que es un mongo. Oye, ¿eso es el idioma? Que por aquí es precipicio. Puede. Ah, mira, aquí hay una escalera. Anda, es verdad. Yo estaba por irme por un poco más a la izquierda, que había un peseo que había un hueco. Mira, aquí me he pasado el juego cinco veces y nunca me había quedado en el hoyo este. Nada, carnal, es de mierda. Vamos a ver, ¿dónde tenemos que ir? Creo que te disparan, nene. Ah, vale, el punto está ahí. Espérate un momento, ¿no había que hacer lo de infiltrarse y romper la tubería esta o algo así? Pero eso no era después. Espérate, tenemos que dirigirnos, primero tenemos que llegar hasta ahí. Simplemente tenemos que cuerpearnos, yo creo. Y esto sería más fácil si tuviéramos un coche, pero no, al señorito le gusta tirarlo por el barranco. Es que eso se conduce en fatal, macho. Macho, excusas, es la última que te dejo conducir, la próxima la voy a conducir yo, que hace un montón que no conduzco. No, no, es que en el de Torgue llevaba todo el rato el de velocidad porque tuerce bien, el otro es que no tuerce una mierda. Juanpe, ¿quieres dejar de ignorar los disparos? ¿Qué disparos? Ah, los de la torreta. Sí, macho, te acribillan, pero tú pasas. Eso se muere solo. Pues hombre, saltar, está claro. Corre, Juanpe, corre. Corre. Recuérdame como un héroe. Oye, que no es profundo, que es mentira todo, que podemos pasar corriendo, yo creo, macho. Me he estampado. Se has caído. O soy Jesucristo y no me he dado cuenta y el agua puedo andar encima, o eso está más duro. No, excusas. ¿Dónde está ese punto? Guau, ahora me han respawned a tomar por culo del todo atrás. Voy para allá, Juanpe, esta vez yo conduzco. No, 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 tienes que ir más para atrás. Bueno, para que te recoja hostias. ¿A dónde coño? Estoy yendo por la vida y el amor, o sea, no sé dónde voy. Juan Pedro, ¿por dónde coño estás metido? ¿Por qué coño lo haces? Por ahí. Madre mía, me querías engañar. Bueno, espérate, puedo hacerlo. ¿Cómo se ponía el turbo? L1. L2, eh, vale. No, L1, que tengo el mando cambiado. Ya, pues tú tienes el mando cambiado. ¡Uey! ¡Ay, Juanpe! ¿Dónde coño estás? Creo que no es por aquí. Hola. Disparándole un pavo. No hay que subir. No, aquí no. Macho, esto está lleno de torretas. Voy a pasar de ellas. Coño, me ha reventado un roto en la boca. Oye, nene, ¿no estabas montado conmigo? No, es que me subió al asiento que no era y me he bajado. Pensaba que estabas. Sube. Espera, espera, que conduzco yo también muy bien. Ahora. A ver, artillero. Eso es. Miau, 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 miau. Ah, claro, ya sé la zona que teníamos que hacer tú. Yo no. ¿Te acuerdas lo de la zona esta infestada de... ...de birros de estos? ¿De dónde las partes del mapa? Me lo has dejado clarísimo, vamos. Tío, ¿donde hicimos lo de las banderas? Ah, ¿sí? ¿Tenemos que ir para allá? Tenemos que volver allí a por los explosivos. Ah, vale. Es verdad, no. Que es que ahora nos han... Ahora que hemos llegado aquí nos han dicho tienes que irte a tomar por... Es verdad. Puta furgoneta. Es que como no presto atención a lo que me dicen los personajes de la historia, macho, pues pasan estas cosas. Yo es que no me acordaba eso. Yo recordaba... Mira, de hecho, si es que estamos aquí atrás. Vamos a volver. Al viaje rápido y punto. Y ahí había bastantes misiones, pero eran todas muy optativas. Aunque hay una que era fácil. Sobre todo la de suicidar. Sí, esa es la que estaba diciendo. Creo que no es por ahí. Yo también. Estamos guardados. Todos guardamos. No, pues no vayas por ahí tú, que tengo viaje rápido aquí. Vamos directos. Pues es verdad, es verdad. Tal que así. Tal que aquí. Hola, Juanpe. No. No me da cuenta cuando te has bajado, macho. Tu puta madre. Porque soy una chiquilla. Ya. No se te... No abultas. No se te ve. Tenemos que subir allá arriba, macho. Su puta madre. No me acordaba esta. Ya, sí. Esto... ¿Qué es lo que te dije? Que hay una exclamación y yo me quedo en el mapa así. ¿Dónde? 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 A lo mejor es abajo. No, no, no. Que es arriba. Toma por culo. Para llegar al sitio donde los bandidos de Sotos guardan las bombas hay que atravesar Wano Groto. Tendrás que abrirte paso a tiro. Wano Groto. Parece un nombre de Lord of the Rings. ¿Wano Groto? Bueno, no sé yo qué decirte. O de Star Wars. Bueno, de Star Wars sí, pero parece algún nombre de algún caza recompensas o de alguna cosa así, macho. Ya he visto que a los huevos me voy. Robot, dame experiencia. Oye, me han dejado 29 de vida. Por el precipicio. Guayba. Oh, que aquí hay más gente. No me tendrán que atirar aquí. Macho, odio cuando me salen los ponis en la pantalla. No veo nada. Odio cuando me disparan y no sé dónde coño. Ah, hola. Eres un enemigo. Oye, mira Juan, pero una pieza del mapa. Pues pírala. Nos queda una entonces. La primera. El primero que mato, macho. Hostia. Merodeador, eres muy tonto. Dios. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que de repente me da lag? Pues eso. A ver, sube a la Inferno Tower. Eso está por aquí en medio. Había que bajar primero para poder subir. Oye, me están acribillando y no me gusta. Vamos. Ah, cosquillas. No me jodas, que estoy atrás del topo. No, no, tranquilo, tranquilo. Lo tengo aquí al lado. Me he dejado matar un poco para revivir. Joder, pero que sale otro. Venga, hombre. Eso ya sé que no me lo esperaba. No se hizo así. Se hizo y me he dejado pegar para llenar el ultra combo. Es cierto. Ya te vas a morir. Míralo, salen de uno en uno nada más que cuando me confío, sale otro. Bueno, pero... Joder. No, en serio. Ah, no, es que ahora son dos. Bueno, vamos a ver, a por el goleado o a por el tonto del escudo. Pues a por el goleado. Y ahora tirar la puta torreta que no me la líen ya más parda. Y granadas. Todas las granadas que pueda. Todas las que queráis. Hostia ya, macho. Mierda. Jodería que el escudo estaba andando, pero bueno. Vale, ahora ya es imposible que sepa dónde mierda estás metido. Porque yo me he tirado aquí más tiempo. Estoy en... ¿Dónde abajo? O ivo. Vale. Según la explicación... En la caverna esta. Sí, sí, sí. Pero no recuerdo cómo se entra. Pero voy. Yo lo que no recuerdo es que tengo aquí tres tíos con escudos. Y como no les puedo disparar, me voy a morir. Pues ahora respawnerás a tomar por culo y estaremos los dos perdidos. No solo yo. Madre tíos con el escudo. Yo estoy subiendo por aquí arriba. ¿Subiste por la colina esta? No. O sea, me metí por abajo. Bien. Mierda. ¿Por dónde se metió uno? Por abajo. Vamos a buscar. A ver, ¿dónde estoy? Ah, vale. Sí, estoy en el sitio. ¿Por ahí? No, por ahí es donde... Ah, coño. Ya sé qué caverna dices. Joder, qué ciego estoy. Ahora se lo vais a decir a este, cabrones. Ah, vale. Si es que hay que matarlos obligatoriamente. ¿Hay que matar a quién? Líderes de emboscada. Ah, pero ¿te han respawneado abajo? Sí. Ah, vale. No, yo ya estoy entrando. Mamá. Juan P. Oye, sí que estás lejos, desgraciado. He subido de nivel entre el lag. Ay, qué dolor. Uf, casi... No, 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 no. Estoy a palanque y crocker. Oh, no. Estoy al borde del barranco. Creo que puedo matarlos y poner el pin red. Ah, no. Ahora. Muere, muere, muere. No les quito una mierda. Muere, muere. Oye, este golea porque se ha enfadado. Si yo no le hice nada. Vale. No. Bueno, yo me voy a quedar aquí también. Medio muriéndome. No, es que me han matado el robot, macho. Los cabrones. Ah, mira. Este es un líder de emboscada. Ya decía yo que aguanta más. A ver, hijo puta. Deja de cubrirte con el escudo mi torreta. Que así no hacemos nada. Aguanta lo que quiere y más. No, no, no. Pero un huevo. Ya está muerto. ¿Ves qué bien? Pero qué... ¡Macho! Manía, tienen los bandidos en ir en bandada. Dios, la vida. La necesito. Yo es que estoy jugando un poco con un lag de la hostia. Tengo aquí al último. A ver si lo mata mi robot. Yo a ver si puedo subirme el punto que estoy aquí moneando. Vale, ya está. Esto. Ahí estamos. Vamos. Ay, 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 ay. Hijos de perra, macho. Ya te he encontrado, Juanpe, por fin. Guayba. Vale, pues... Habrá que subir, digo yo. Ah, no, no, no hay que subir. Oh, sí, sí, hay que subir. Pero estás ya en el ascensor. Joder, ya te has activado el ascensor. Qué desgraciado eres. Espérate un momento, que déjame matar a este, que me hace ilusión. Ya está. Ah, guayba. Joder, qué hostiazo. Vamos al ascensor, anda. Vamos a pasar de los bandidos. No me caen bien. ¿Cómo se subía? Porque no hay botón. Buena pregunta. Ah, sí, está aquí. Aquí hay un botón. Pero no sé si... Llamar al ascensor. Sí, ya lo he llamado yo antes. No sé. Yo juraría que tiene que haber un botón aquí dentro. Es que el punto... Hemos hecho todo lo que... Se supone que teníamos que hacer. No habría que coger nada con los bandidos que hemos matado. No, simplemente era matarlos. Porque yo no recuerdo haber cogido nada del que he matado yo. Me parece que aún no hay que subir. Porque pone... Entra en Main Street Reserva de esta rara. Y eso está aquí. Genialmente. Bueno, aquí o arriba, dale. Yo voy a matar a la gente. Que parece que no se quiere un... Joder, Juanpe. No, no, el robot me revivirá. Como buen robot. Cuarto, sí, el objetivo lo tenemos un poco a tomar por culo de aquí, ¿no? No, hasta aquí. Bueno, toma por culo quiero decir. Más de lo que veo delante de mi propia frente. Bueno, robot. Vas a matarlos. Ah, vale. Tío, no, en serio, es que me está dando un lag que no puede ser. Yo no entiendo. El framerate se me va de viaje. Y eso es bueno. Buenísimo, macho. Me va a dar dolor de cabeza, nada más que intentar formar una imagen en movimiento con lo que estoy viendo yo aquí. Dios. Ay, perdón, lo he matado yo. No quiero imaginarme ya luego en YouTube cómo se va a ver. Ay, que hay un goleado aquí y... Sí, macho. Muere, cabrón. Claro, tío, es que es un pase de diapositivas. Bueno, pues yo intentaré ir al punto, pero es que está en Parla City. Ah, no, es por allí arriba. Vale, ya está mejor. O no, es Lilith. Lilith, ayúdanos. Otro goliad. Me está escupiendo. Tranquilos, a mí también. Mata algún tentáculo. Macho, venga, hombre. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y que estoy sin balas de la pipa ya, macho. Esto no puede ser. Yo necesito un segundo de paz y asueto. No, maldito agujero negro, macho. Sale del orto. Pues, que voy derrapando hacia él. No, lo has matado tú. Mentira, no tienes pruebas. Listo. Huye a México. Corre, Juanpe. Yo te cubro la espalda. Voy a sacar el robot. Pero como auxilo. No, es que había que hacer polleces por aquí antes de subir para arriba. Estoy a siete vidas. Au. Antes lo digo. ¿Puedes revivir o voy? Sí, aquí hay un enano. Vaya, se ha escondido detrás de un matojo. Ya ni Dios. Creo que lo ha matado tu robot. Y al Goliat lleva pinta yo. Ah, vale. No lo maté yo. Au, 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 au. Porque estoy electrificado. Se acabo de nacer. Se acabo de salir. No. Solo estoy en parla. Estúpido nómada. Muérete. Joder, tu robot tiene unas ganas de robarme a los que quiero matar para revivir, macho. Te lo juro. Deberíamos matar a algunos de estos enemigos. Solo digo... No puedo. No, te digo. Deberíamos matarlos porque tienen el... Creo que tienen nuestro mismo nivel. O por lo menos. O aproximadamente. Uno, uno menos. Tendremos que subir de nivel para el jefe. Me aputo, no me da. ¿Qué coño haces aquí? Yo primero lo que tengo que hacer es encontrar balas. Estoy buscando. Ya, también. Pero también tenemos que matar gente para subir de nivel. Que si no lo vamos a estar sin nivel para hacer nada. Yeridio. Nada más que nos están violando. Cada vez que queremos correr pasando al lado de todos ellos. Estamos locos. ¿Dónde hay más balas? Aquí no. Pero aquí sí. Joder. ¿Por qué tanta gente? Espérate. ¿Dónde estás ya? No continúes... No completes la misión sin mí. ¿Dónde mierdas te has metido? Por Dios. Yo estoy... Si estoy buscando balas de momento. Joder. Es que no hay Dios que pase. Pero a ver tú, psicópata de los huevos. Estate quieto ya. No sean mongo. Saltan balas de escopeta, macho. Eso es una torreta camper. Oh, Dios. ¿Tú estás donde el helicóptero? ¿Qué helicóptero? La misión que tenemos que hacer es lo de pillar el helicóptero. Ah, vale. Sí, aquí arriba estoy. Si estás tú también. Sí, bueno. Estoy yo ahora. Pero que vamos, que casi me la lían. Parda. Oh, no, no. Le he volado la cabeza sin querer, creo. Robot, ocúpate. Joder, macho. En serio, esto me va fatal. Ah, ¿por qué ha venido por mí? ¿Dónde hay más tíos? Ah, vale, aquí. Goliat. Dios, este arma se va más, macho. Joder. Nadie ha destruido el helicóptero, solo mi robot. Ala. ¿Te has cargado el helicóptero cómo? Yo no, mi robot. No jodas. Le he empezado a disparar rayos láser. No lo he visto, de repente he visto la explosión así. Ups. Yo estaba matando gente. Mira, el otro parte del mapa. ¿Qué pasa? Ah, ¿ya tengo la jorra parte del mapa? Menos mal. No es Caustic Caverns. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Electronómada, eh. Macho, tío. No recordaba que hubiera tanta gente en esta parte. La madre que le parió. Que sí, que sí. Que esta parte. Esto el rato es enemigos y enemigos. Pues yo esta me la pasé con la chorra, vamos. Con el, con el, con el otro. No, se ha enfadado al Goliath. Yo no he sido, yo apenas lo acabo de ver. Lleva un enano en la cabeza. Se ha tapicado, cabrón. Y si nos vamos de aquí. Sí, es que deberíamos. A no ser que... Joder, joder. Mira, mira cómo se va. Ya está en su pueblo. Y seguro que... Ah, aquí hay un Goliath. No, le disparo en la cabeza. Sí, le disparo en la cabeza. Muérete. Uf, menos mal. Yo estoy muerto. No, déjame morir. Me están disparando explosivos. A ver si me mandan a mi casa también volando. Yo me voy, Juan Pedro. Mira, te vas a quedar ahí. Y luego, luego... Ya verás. O sea, no lo tomes como una traición. Ya verás como luego nos reímos de esto. Todos juntos. Cuando haya pasado. Me he caído por el hueco la escalera. Eso es bueno. Mierda, yo estoy perdido. Intentaré subirme a los tejados. Eso siempre es la solución. Estúpido barril. ¿Por qué no eres más grande? No se acaban los enemigos, macho. Yo no me lo explico. Ah, vale. Ahora sí que podemos subir. ¿Ah, sí? Vale, espérate. Ah, está detrás mío. Ueh, hey. Ah, que el trampa mortal está por allá arriba. Estoy atascado en las escaleras. Ahora. Pero qué cojones. Ah, vale. Oye, macho. Enmanada a los goliás. Hemos descubierto su hábitat natural. Clic, 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 clic. Qué bien disparo. No, si estaba muerto. Qué cabrón. Yo paso. Ueh, Dios. Estúpido agujero negro, macho. Ya lo digo yo. Ya decía yo que estaba andando. Como Michael Jackson. Uh. Anda, mira. Mi robot mató. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué nos pone ahí de matar a no sé cuántos enemigos? Eh, ¿qué? ¿Por qué nos pone como una zona de típico de matar a gente ahí? En lo de las misiones, que nos aparece como un círculo de hace el objetivo aquí. En lugar de aparecernos simplemente el rombo. No lo sé. Oye, y esa mierda que me ha explotado delante, ¿qué cojones pasa aquí? Ah, munición de escopeta, por favor. Dime que es munición de escopeta. No, es una pistola de mierda. Y de camper. Joder. Vale, vale, vale. Está listo todo. Se entraba por allí. Corre. Corre. Juan Pedro, te cubro las espaldas. Madre mía, me van a matar. Bueno, no. Estoy vivo todavía. El lag me hizo que casi me caigo al precipicio. Ahora por lo menos me va un poco mejor, pero es que era para verlo, macho. Estás loco, Juan Pedro, ¿qué haces? Nada. Ah, ya, la caja esa. A ver, la pistola. Me gusta. No, no me gusta. No, tampoco me gusta. Nada más que pistolas, macho. Y además ni siquiera son mejores que la que tengo. Yo sí que es mejor que la que llevo, así que... Ahora de repente... Oye, ¿tú te estás dando cuenta? ¿De qué? Ahora de repente no hay nadie. Ah, pero espérate, dales tiempo. No, tío. Estaban aquí todos y de repente se han puesto de huelga. Oye, ah, vale. Mi personaje de repente había perdido la habilidad de subir escaleras. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Te has suicidado? Sí. Me lo imaginaba. Quieres ser Spider-Man.